Es bien importante la reunión que acaba de culminar con la presencia de los diferentes autoridades de los diferentes municipios del área de influencia del peaje de la Linsama. Se ha concertado una reunión para el próximo 3 de febrero con la Agencia Nacional de Infraestructura a través de la cual esperamos que puedan concertarse realmente unos valores, unas tarifas o unas exenciones para el paso de los diferentes actores que están en la zona de influencia de este peaje. Esperemos que el resultado de esta mesa de trabajo que se va a llevar a cabo pueda dar los resultados por todos esperados.